El secretario de Salud Distrital Luis Fernando Castro aseguró que se está a la espera de la llegada de nuevos biológicos contra el COVID-19 para reanuar la vacunación en población de 12 años en adelante. En este momento pues estamos esperando que desde el gobierno nacional ingresen las nuevas dosis para avanzar con el plan nacional de vacunación, con los esquemas que tenemos pendientes de completar, con Moderna, con Sinovac y pues por el momento estamos avanzando con la vacunación de los más jóvenes y estamos desde los 12 a los 17 años con primera dosis de Pfizer y esperamos que en el transcurso de la próxima semana, ya como lo anunció el Ministerio de Salud y Protección Social, estén ya en el país las dosis para reiniciar con vacunación con población de 18 años en adelante. En Barranca Bermeca a la fecha solo hay disponibles vacunas para mujeres en gestación menores de 12 a 17 años y segundas dosis de AstraZeneca. En el momento solo hay vacunas en el centro de acopio para población de 12 a 17 años con Pfizer y segundas dosis de AstraZeneca. Hemos logrado avanzar con esta población afortunadamente pero todavía en el distrito tenemos muchas personas por vacunar, tenemos que aprovechar pues del avance de la vacunación dependerá ese retorno a la gradualidad. Con las dosis que las autoridades de salud esperan que lleguen a Barranca Bermeca en los próximos días, se busca avanzar en la población joven para que se vacunen contra el COVID-19.